La gente usaba las ropas cortas, es más, seguramente andarían también con taparrados, como han encontrado aquí en Uriana, por ejemplo, y hay una réplica de cómo eran los trabajadores que hacían los adobes, ¿no? Entonces, acá también ha tenido que ser así. Imagínate con tu túnica hacer adobes, imposible, no te dejaría trabajar. Dense cuenta, si empezamos un poco a usar ese orden lógico, cómo era la costa. La costa era totalmente diferente a la sierra, que nuestros dioses costeños también eran diferentes, ¿no? Los com, hay una historia de un perrito de los com, habla de Cuchacama, habla de Guilacocha, ya que viene de la sierra. Los dioses costeños son únicos, inclusive esas leyendas ayudan a construir un poco cómo era el valle y la costa, porque es de cerdo. Ahora sí, nosotros sabemos un poco esas evidencias, nos va a ayudar a conocer un poco más acerca de nuestras raíces. Pero las raíces que ahora las estamos adoptando, no, no, exactamente no son propias, porque todos obedecemos a nuestros abuelos y a nuestros padres, porque ellos vienen de provincia. Pero las basta con que Nayeli nazca acá, ella tiene que identificarse con lo que es. Esa es la tarea del dios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tablo? Ya que conocemos un poco más. Es necesario que cada uno, ya que está documentándolo, Sonia la quiero presentar, Sonia es la periodista del grupo, ya tiene muchos años con nosotros. Ella nos acompaña dentro de la junta directiva, somos cuatro miembros. Quien habla es la presidenta de toda la organización. Tenemos a un encargado de la dirección de todo lo que es relaciones públicas, el artículo Javier Vázquez, Sonia que ve todo el tema de publicidad. Y tenemos a una docente que ve el área de gestión pedagógica. Justamente ella se encarga de alisar otras escuelas. Ahora, con nuestros chicos, que vamos a trabajar nosotros detrás del colegio de la UNDE, del colegio estatal, nosotros nos vamos a estar reuniendo el día miércoles. Porque también necesitamos buscar otros espacios donde no se puede dar la misma charla, sino que es más pequeña. Chicos nuevos que se están incluyendo, y los voy a ir preparando para el día 11, que nos vamos a reunir todos. Ahora, que ya conocemos un poco más sobre cultura local, conocemos un poco más sobre algunos en el grupo, lo que queremos hacer, si necesito documentar, y va a ser más fácil que lo digan, lo hablen más que escribir, que nos cuenten un poco cuáles son sus proyecciones, sus proyecciones como personas, como profesionales, para en función a eso nosotros luego bajar esa información y saber cuántas actividades podemos generar para que podamos todos nosotros empezar a formar nuestra, voy a repetir la palabra, formación integral. Que no solamente tiene que ver con un campo profesional, sino también el hecho de estar en el grupo de ayuda de ti a que se pueda impulsar a un nuevo proyecto. Cada uno, desde su perspectiva, mencionar qué quisieran hacer, de qué manera ustedes, como profesionales, pudieran ustedes aportar al grupo para ya construir la agenda del 2017. Porque desde el 2016 ya hay ideas programadas, cuando ustedes acaben se los voy a poner.